El asambleísta Leonardo Viteri. Gracias, presidente. Quiero presentar observaciones a la ley orgánica de la función legislativa siempre que usted me ponga asunto. El artículo 125 de la Constitución de la República reza claramente que la Asamblea Nacional integrará comisiones especiales permanentes en las que participarán todos sus miembros. La ley determinará el número, la conformación y las competencias de cada una de ellas. Indudablemente que no por el nombre de la Comisión va a guardar sintéresis con el tema a tratar, pero aquí hay cosas totalmente ilógicas sin desmerecer el trabajo de los asambleístas en dichas comisiones, como el hecho de que la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública o que la ley orgánica de telecomunicaciones haya sido dirigida a la Comisión de Gobiernos Autónomos. Eso es un dilate. Por lo tanto, en cumplimiento a la disposición constitucional que acabo de mencionar, sugiero que en el numeral 5 del artículo 14 de la ley orgánica también se incluya una disposición transitoria que diga lo siguiente. Y a las pruebas me remito. Va para usted la puya, presidente. Hace 18 meses, un año y 8 meses, este servidor presentó dos proyectos de ley. Dos proyectos de ley. El primero, el fomento a las pequeñas y medianas empresas y una ley reformatoria a la ley orgánica de contratación pública. Secretario, para que se avispe, léame el último inciso del artículo 56 de la ley orgánica de la función legislativa. Tenga la bondad, léalo. No mire para atrás, léalo. Estoy pidiendo autorización al señor presidente como corresponde, señor asamblea. Artículo 56 de la ley orgánica de la función legislativa, inciso final. El consejo de administración legislativa en un plazo máximo de 60 días contestará motivadamente a los proponentes del proyecto de la resolución que ha tomado respecto al trámite de su propuesta. Hasta ahí el artículo, señor presidente. 60 días. Eso dice la ley. 60 días. Y en el caso específico de las dos leyes presentadas por este servidor, un año, ocho meses. ¿Qué? Porque no soy afín o porque tengo el desafecto del presidente. Así no se legisla. Y en el tema de fiscalización, el pretexto del gobierno y de sus afines es que los asambleístas quieren hacer un show. Créanme, señores, que yo prefiero el show a la pillería, al atraco y a la corrupción que se está produciendo en este gobierno. He dicho.